Ahí está Morro la que me pidió Morro, para usted la que me pidió Seis Para todo aquel que tuvo una novia Y nos dejó y se nos fue pues Maldiene una esposa Algo así Hasta la tumba mujer Juraste amarme Hasta la tumba juré Quererte yo La muerte solamente Ha de borrarse El juramento Que hasta Dios llegó Y si tú ausente de mí Has olvidado El juramento de amor Que a Dios llegó Has de acordarte mujer Que es un pecado Que solamente Descripción De traer Muy triste Muy triste las canciones Pues esta 10 Este jueves parece que todos Andamos tristes Esta canción no me la sé No la he cantado Pero el Morro me la pidió Ahí tiene Morro Ahí va Hasta la tumba Hasta la tumba juré Quererte yo Que se acabó Muchas gracias señores Que sigan la fiesta Maldita 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 Maldita